Las maniobras irresponsables, la falta de elementos de protección y el pésimo estado en el que se encuentran algunas carreteras son las principales causas de los accidentes de tránsito que ocurren en las vías. Por eso las autoridades siguen realizando un llamado de atención a los conductores. La recomendación es la de siempre, evitar mover los vehículos cuando se presentan lesiones personales o muertos. Se debe evitar completamente la movilidad de los vehículos hasta tanto no se llegue la autoridad competente que se apersone de la situación, se apersone del caso para tomar las determinaciones de ley correspondientes. Cuando se encuentra la vía en mal estado, la recomendación es la de manejar dentro de los límites de velocidad, reducir la velocidad al aproximarse a una vía que se encuentre con huecos o tramos malos para evitar caerse, colisionar con otros vehículos al esquivar este tipo de huecos. Si no conoce a totalidad la vía, procure no exceder los límites de velocidad, así podrá esquivar un hueco o hundimiento de la vía sin poner en riesgo su vida y la de los demás.